Y aquí se practica realmente lo que es la verdadera hechicería. Unos amigos vieron a unas personas con lucha, haciendo cosas muy, muy extrañas. Si usted los quiere agarrar así, pasa así. Puede así tirar la mano y pasa. Esa es la verdadera magia, la verdadera curación que hace uno, lo que es el ocultismo. Eso es, creo, propiamente a lo que nos referimos cuando hablamos de ello, independientemente de si creemos que es real o no. Son productos esotéricos. Todo es como para la buena suerte, atraer el dinero, el negocio, el amor, limpiarse de malas energías. Cuya finalidad yo desconozco, pero seguro que son objetos de brujería. Esa es magia. No es ilusionismo, es magia.